Muy buenas, hoy estoy con un cuchillo de la casa JIV al canal. JIV, como ya sabéis, es una de las marcas con la que marca la empresa Forrester sus piezas. También está CDS o Cuchillos de Supervivencia y alguna más que puede ir apareciendo. Porque, bueno, bajo el paraguas de Forrester, esas marcas están todas amparadas por la misma persona que hay detrás, que en este caso es Juan Martínez de Albacete. Es una empresa que se dedica, sobre todo, a hacer cuchillos sencillos e incluso algunos de ellos son copias o inspiraciones de piezas de más renombre, como puede ser el Tracker de Tom Brown, algunas piezas de Busse, algunas piezas de Estremarrati, bueno, pues sí que es cierto que se inspiran algunas de ellas y hace sus propias versiones, diríamos. Suelen ser cuchillos sencillos, con materiales bastante sencillos y también fabrica piezas para otras empresas e incluso algunas tiendas, por ejemplo, de Europa, para hacerle algunos diseños que tienen apalabrados entre ellos. En este caso, esta pieza es un modelo Asarkia del que solo compré la hoja desnuda, la conseguí a través de un conocido y, bueno, pues simplemente lo que hice fue realizarle un encabado a mi gusto con alguna pequeña modificación y una funda de KIDEX. En aquella época, sobre todo, compraba muchas hojas desnudas, diríamos peladas, para ir aprendiendo y practicando con los encabados, con la realización de mangos, para estudiar un poco, pues bueno, qué modificaciones o qué formas me iban mejor a la hora de hacer un mango ergonómico. En este caso, el conjunto de cuchillo y funda pesa 322 gramos, tal y como lo veis aquí, y el cuchillo solo pesa 216 gramos, ¿vale? La funda, pues bueno, es una funda tipo taco, de una sola pieza replegada, realizada en KIDEX y, bueno, con ojetes metálicos, un par de tornillos Chicago. Tiene un bucle, que es este de aquí, hecho en cinta de nylon o poliamida, que lo que me hace es permitirme llevar cualquier tipo de añadido que quiera transportar. En la época en la que adquirí esa hoja, también adquirí unos cuantos ferrocerios, solo a barra, diríamos, y lo que hice fue dedicarme a encabarlos a juego con el cuchillo que estuviese haciendo en ese momento. En este caso, como podéis ver, el material de ambos mangos, tanto el del ferrocerio como el del cuchillo, pues son del mismo material, que es una micarta fenólica, en este caso, si no me equivoco, con tela de lino. Pues bueno, el bucle no es un bucle rígido de KIDEX, porque de esa manera permite cierta movilidad lateral al ferrocerio, en caso de que se enganche con algo, se puede mover, y además me permite adaptar ese hueco a ferrocerios más gruesos, a llevar un bolígrafo o a llevar elementos que no sean exactamente este, que a medida que se use y se desgaste, puede quedar flojo en una funda rígida de KIDEX moldeado, y de esta manera, pues, se adapta mejor a esa medida. Un fiador elástico, que lo que hace es permitirme fijar ese ferrocerio ahí, sin ningún movimiento, y ya está. Añadí un pequeño trozo de paracord para tener un poquito de cordaje extra, monté un sistema tipo T-Clock de anclaje para cinturón trasero, que es este de aquí, como veis, tiene su seguro, persionamos en los laterales y abrimos el sistema. En este caso está montado al revés, porque me permitía subir más el anclaje hacia la parte superior, sin más por la tornillería que llevaba. Pero sí es cierto que, en muchos casos, prefiero hacerlo al revés, prefiero dejar la bisagra en la parte superior y la apertura por la parte inferior, que me parece más correcto. Sin más, está montado así, porque lo monté en su momento así y no lo he cambiado jamás. La retención del cuchillo se hace mediante la presión en el mango, y bueno, tiene un poquito de juego, a ver si lo puedo enseñar, mínimo, pero que está ahí presente, que no me gusta. Lateralmente no, no tanto, y frontalmente tiene un poco de juego. Eso es algo mejorable, también estaba practicando en este momento con las fundas de KIDEX, y evidentemente, pues bueno, no todas me quedaban perfectas, ni mucho menos. Este es un ejemplo de una funda que necesitaba ajustarse un poco más para que no tuviese ese pequeño soniquete. Sin más, a la hora de sacar el cuchillo, empujamos la funda con el pulgar, en ese apoyo para el pulgar que posee, y ya está. En cuanto a las medidas del cuchillo, 21,9 centímetros totales, de los cuales 11,9 son de mango y 10 centímetros son de hoja. De esos 10 centímetros de hoja, 10,2 centímetros son de firo útil. Y de los 11,9 de mango, que veis aquí, que es bastante largo, en realidad la parte útil es este hueco de aquí. Aquí se ensancha, y ya me queda un poco el dedo perdido, diríamos, y esta medida de aquí es de 8 centímetros y medio. Y eso, para una talla 9 de guantes, es ir muy, muy justito. Se adapta a mi mano, pero me queda la mano totalmente encastrada en ese hueco. De tal manera que, bueno, pues ya veis que el meñique está un poco forzado, ahí diríamos. Es algo que, bueno, podía haber remediado modificando la silueta de la propia hoja, pero bueno, es algo que no hice en su momento, porque tampoco me percaté de ello mientras estaba con el encabado, rectificando cosas y demás, de todo se aprende en esta vida. Y, bueno, podría haber remediado eso simplemente con haber hecho una pequeña modificación y abriendo un poco más esta sección, quitando este material que hay aquí, ya me habría entrado perfectamente la mano. Simplemente con quitar esto que veis aquí, que tapo con el dedo, sin más. Así me habría quedado mucho más cómodo, pero simplemente pues no lo hice y ahora mismo no me voy a poder modificarlo, porque es una pieza que tampoco uso demasiado. En cuanto al mango, está realizado en mi carta. Esta micarta, en este caso, es tela de lino con resina fenólica. Este material en concreto me lo consigue mi suegro, me lo envía, mejor dicho, desde Rumanía, y bueno, es una micarta que a mí personalmente me encanta, por su resistencia mecánica y porque la apariencia, pues simplemente me gusta mucho. Es un color caramelo y se adapta a cualquier tipo de uso. Puedes hacer tu cuchillo para el trabajo en esta micarta y no desentona. Puedes hacer tu cuchillo para montar con esta micarta y tampoco desentona. Los remaches son de aluminio y huecos, en este caso diámetro exterior, 6 milímetros, diámetro interior del agujero, 4 milímetros. El perfil es ergonómico, pero mejorable. Podría haber trabajado mucho más los volúmenes. También os digo, a día de hoy, pues lo habría encabado de una manera diferente. Lo que sí que hice fue esta rampa de aquí, ¿vale? Esta rampa sirve para poder apoyar el pulgar en cortes laterales y, como veis, permite un apoyo muy cómodo de la yema del pulgar en la hoja y una transición en la que todo el dedo apoya en el mango, en esa transición inclinada. Estas muescas de aquí se las hice yo, no estaban presentes en el diseño original y también dejé un poco de material libre en la parte del pomo para poder golpear con él si quería realizarlo. Y, como veis, pues bueno, tiene un agujero que venía de serie para cordón fiador que está sin avellanar y que, en este caso, de hecho, daña un poco los fiadores. El aparacol que pases por ahí se acaba, pues eso, despellejando y cortando, en algunos casos, por lo menos, la funda exterior. El mango, como os he dicho, es algo escaso para mi mano, que es una talla 9 y, bueno, pues sin más, es un mango que realicé, que estoy contento con el acabado del mismo pero que, a día de hoy, pues lo habría trabajado de otra manera, trabajando más los volúmenes, sin más. En cuanto a la hoja, es una hoja tipo Drop Point, ancha, robusta, en acero 420 MOBA, también llamado 5CR15 o MOBA 58. Y aquí es donde viene mi mayor pero con este cuchillo, y es que este cuchillo, la línea o versión comercial porque esta ya os he dicho que solo es la hoja encabada por mí y con la funda hecha por mí, cuesta entre 70 y 80 euros. Y por 70-80 euros yo me espero un cuchillo con una hoja en un acero mejor que el 420 MOBA o MOBA 58 o 5CR15. Me da igual cómo lo llamen. ¿Es un mal acero? No es un mal acero para cuchillería, pero es un acero para cuchillería económico y debe ir montado en piezas, pues muy económicas, ni más ni menos. Es un acero inoxidable, barato, fácil de afilar y de reafilar, con una retención de filo un poco justita, un contenido de carbono entre un 0,45 y un 0,55% de carbono y luego un contenido de cromo de entre un 14 y un 15%. La dureza que declara el fabricante para esta hoja está entre los 56 y los 58 HRC, que está más cerca de los 56 que de los 58. El vaciado original era un vaciado plano desde el lomo con un microvisel. Y lo cierto es que en la zona del microvisel había demasiado material y era un cuchillo que, pese a estar vaciado hasta el lomo, no cortaba muy bien. Así que lo que hice fue modificarlo, customizarlo con un final convexo a cero, sin ningún tipo de microvisel, que podéis ver ahí. El acabado es similar al original, en este caso un acabado satinado corto. Y bueno, tiene estas muescas o este secrinado grueso en la parte del lomo para poder apoyar el dedo, en caso de que necesitamos apoyarlo y trabajar teniendo más control de la hoja y dándole un mayor empuje. Como veis es bastante grueso, 4,8 milímetros de grosor, una pieza contundente. Y con 4,8 milímetros de grosor, aunque hagas el vaciado desde el lomo, te hace falta mucha pala, mucho ancho de pala para desarrollarlo. Y en este caso tiene 3 centímetros y medio de ancho de pala para poder desarrollar ese vaciado. Y aún así había quedado grueso en la pieza original. Para que os hagáis una idea, en este caso, customizada con un vaciado convexo a cero, sigue siendo un filo bastante robusto, pero en este caso ya es un mejor cortador que el vaciado plano con microvisel de origen. Podría haber sido también un buen cortador con ese mismo vaciado plano si lo hubiesen, digamos que, trabajado más y hubiesen hecho un vaciado más progresivo y hubiesen acabado en un borde más fino, pero no es así. Es un cuchillo que en principio se diseñó para caza. En este caso me parece acertada la forma tipo drop point, con una punta no demasiado agresiva, te permite coger la hoja de esta manera y poder hacer trabajos a la hora de desarrollar una pieza bastante cómodos, con un corte muy preciso. Dejamos un poco al lado, diríamos, el mango, cogemos este movimiento de pinza y de esa manera, incluso adelantando más la mano, tenemos mucho control sobre la hoja. Es un cuchillo que, para manos que sean, en cuanto a la anchura, pequeñas, puede ir bien. Y ojo con los encabados de J y V, porque deben ser un poco como este, que para mi gusto es un poco demasiado grueso y con un poco trabajo de volúmenes. Si echáis un vistazo al modelo comercial, diríamos, al que es este mismo cuchillo, pero el que se comercializa por 70-80 euros, vais a ver que hay algunas diferencias en cuanto al encabado y obviamente hay muchas en cuanto a la funda. Pero es un cuchillo que, para manos pequeñas que quieran un cuchillo contundente, puede ser una opción siempre y cuando lo consigáis a buen precio. Y digo esto porque, por un cuchillo con este acero en la hoja, 70-80 euros es un precio simplemente excesivo. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este cuchillo, esta pieza. Y, sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.